Con los ojos del alma, Martín Iñiguez, Raúl Noguera Entre mis sueños va contrabandeando fe, la luz de una esperanza No me falta el verdor, que alumbra el saucedal, cuando despierta el alma así Ni aquel dorado sol, teñido del calor, travieso de la infancia Si un grillo en el bordón, me cuenta del color, madre de guitarra azul Solo sabe mirar, quien es capaz de ver, también, vida y color con los ojos del alma así Del alma así, solo sabe mirar, quien es capaz de ver, también, vida y color con los ojos del alma así Cantando alcanzaré la luna, el cielo azul, la estrella que me guía Verás que en mi canción, la noche en soledad, con su fulgor titila así Yo sé bien del color intenso que el amor, enciende en los seis vales Si un alma así, solo sabe mirar, quien es capaz de ver, también, vida y color con los ojos del alma así Del alma así, solo sabe mirar, quien es capaz de ver, también, vida y color con los ojos del alma así Del alma así Para ir a ti Del alma así, solo sabe mirar, quien es capaz de ver, también, vida y color con los ojos del alma así Del alma así Del alma así, solo sabe mirar, también, vida y color con los ojos del alma así Del alma así Del alma así, solo sabe mirar, también, vida y color con los ojos del alma así